Para vivir y no perder, lo haremos todo y de la nada Si no tenemos nada, lo haremos todo, lo haremos todo y de la nada ¡Mátame! ¡Mátame, terrorista maldita! Te esperé tanto, Esperanza Que esto me parece un sueño Eres un hombre muy bueno, Camilo Y mi hijo te adora He pasado por momentos muy duros Y hay cosas que todavía no puedo olvidar Conmigo olvidarás las cosas malas Lucharé por tu amor Solo te daré alegrías, Esperanza ¿Cómo quisiera ser optimista como tú? Vivimos en momentos muy difíciles A veces tengo miedo de hacer planes o ilusionarme Pero tenemos que seguir luchando No podemos subirle a la vida No quiero sufrir Ni que me hagan daño Esperanza Yo jamás te voy a defraudar Ninguna pena dura para siempre Te lo digo yo Que perdí a los míos en Ayacucho Sin embargo Sin embargo ahora siento que lo tengo todo Te amo, Esperanza Te acepto la invitación Siempre y cuando Te portes como un caballero No vayas a pensar que Por aceptarte la invitación Puedes No sé Tener malas intenciones Yo soy una chica de su casa Cuéntame, ¿qué hace una chica de su casa Tan solita por acá? O sea Me fui a una joyería Porque quería comprarme un reloj Pero Todos eran simplones Baratos A mí me encanta engreirme, ¿sabes? Yo compro solo lo mejorcito Vivo en San Isidro, ¿y tú? ¿San Isidro? Pero San Isidro Cruzando el Sofiano Digamos que Lince más bien Jesús María quizá Bueno, bueno Vivo en Chorrillos Pero en la parte linda No me digas Que te parece mal Mamita Tú no tienes nada de malo ¿Y qué haces por la vida? Soy secretaria Pero renuncié Voy a ser modelo Un montón de fotógrafos Me han dicho que tengo cualidades Así veo Un par de muy buenas cualidades ¡Mátame, cobarde! Así mueren los enemigos del pueblo Dios, cuide mis... ¡Sáquenlo fuera! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡La enemiga! ¡Vámonos! Cuando yo no esté Recuérdeme Cantando Y jaraneando Estas son las últimas consecuencias Si no tenemos nada Lo haremos todo Lo haremos todo